Hola, es Jenny de la Jenny 21 Nails. La manicura de hoy es una colaboración especial con Manisha de Manisha M. Y esta es la manicura que ella ha preparado. Les dejaré un enlace a su video en la cajita de información. Como base, apliqué este esmalte de Funky Fingers llamado Gesso. También mi esmalte de secado rápido de Sesh V. Esta es la preciosa placa que estaremos usando para nuestra colaboración. Es de Born Pretty BPL062. Removamos el protector azul. Aquí se ven mejor las imágenes. Usaré mi esmalte negro de Pwin para recoger alguna de las imágenes para hacer pegatinas o para estamparlas directamente a mi uña. Esta no quedó muy bien. Para la segunda, apliqué más esmalte y raspé con más cuidado. Y esta quedó mucho mejor. Miren qué preciosa esta imagen. Sé que está muy grande para mi uña, pero voy a intentar de aplicarla lo mejor que pueda. Ahora relleno todas las imágenes con esmalte regular. Quiero usar algunos de mis esmaltes de NYC in a New York Minute. Comenzaré con este rojo llamado Carnival Red. Pero primero relleno los dientes con un esmalte blanco. Comienzo con el de Funky Fingers, pero luego cambio a Sinful Colors porque el otro estaba muy espeso. Ahora relleno con el rojo. Y me gusta que siempre puedo revisar mi trabajo. Pudiera dejarlo así porque con el blanco se ve bonito. Pero quiero intentar con este color amarillo llamado Mimosa Bouquet. Quedó bonito, pero me gustaría mejor con un amarillo más brillante. Para este usaré este azul precioso llamado Ocean Blue. Se ve muy bonito. Creo que lo pondré en el meñique. Quiero que su cabello sea rojizo y café, así que voy a mezclar estos dos. Uno rojo de LA Colors y este de Fredericks of Hollywood que se llama Starlet. Relleno la imagen completa aunque sé que no va a caber todo en la uña. Pero miren que linda se ve. Alrededor de la imagen usé este verde llamado Amazon's Green. Aunque no quepa todo en la uña, quiero estar segura que haya suficiente esmalte. Para su piel usaré este que se llama Sweet Melon. Y ya está lista. Para esta imagen usaré este llamado Tropic Coral. Uso el color rojo para estampar esta imagen. Como quedó un poco clarito, usaré este rojo para hacer un doble estampado. Creo que se ve bonito, así que la dejaré así. Ya esta está seca, así que voy a intentar aplicarlo directamente a la uña. Miren, funcionó. Ahora solamente hace falta remover el exceso. Marco la orilla y luego con la tijerita corto. También uso un pincel mojado en acetona para limpiar alrededor. Como la pegatina estaba un poco corta, usaré el esmalte azul para rellenar donde quedó el blanco. También pudiera usar un esmalte negro, pero creo que se ve bonito con el azul. Y ya está completamente cubierto. Esta voy a tratar de removerla del estampador y usarla como una pegatina. A veces es más fácil usarlo de esta manera. Recorto alrededor. Y me gusta como queda así. Corto el exceso y limpio alrededor usando un pincel mojado en acetona. Y como ven, en esta quedó un poco corto igual, así que relleno con el esmalte amarillo. Y quedó muy bonito. Esta la quiero tratar de estampar directamente a la uña, pero como hay muchas imágenes sueltas, aplico un poquito de este esmalte transparente para que haya algo en la uña donde todo se pueda pegar. Ahora trato de estamparlo directamente. Y ha funcionado. Ya todas las uñas están listas, solo me falta estampar la última imagen. Vamos a removerla del estampador. Con cuidado la voy despegando. Y como pueden ver, en esta parte se quedó pegada al estampador porque no había esmalte. Pero no importa porque yo sé que esa parte no va a caber en la uña. Ahora recorto un poco el exceso. También puedo arrancarlo con mucho cuidado. Desafortunadamente de toda la imagen esa preciosa, eso es lo único que cabía en la uña. Ahora hago limpieza y regreso. Y así ha quedado la manicura. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias a Manisha por invitarme a participar en esta colaboración. Lo he disfrutado mucho. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye.